El grupo de manifestantes, conformado por trabajadores activos y jubilados de la comuna chiquimulteca, colocó varios carteles y se plantó durante varias horas a las afueras del edificio municipal para exigir el pago del reajuste salarial del 4%, el cual indican no se les ha pagado desde 2015 a la fecha. Los manifestantes comentaron que este dinero les es útil para sufragar los costos en su hogar. Además, comentaron que la comuna local tiene el dinero, pero lo destina para otros usos, lo cual afecta a un total de 244 empleados y 20 jubilados. Por su parte, la comuna local manifestó de manera pública que no se ha cancelado este reajuste salarial debido a la falta de respuesta de auditoría interna que debe asesorarlos para definir de dónde se obtendrá ese dinero para no perjudicar otras obras que están en marcha. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. En cámaras, José Boya. Por una Guatemala en Paz, reportó desde Chiquimula, Mario Morales.